Esta exposición parte de una conversación entre Luis Vecino y yo en la que intentábamos plasmar el vacío de una manera plástica. El vacío para nosotros no es nada místico, es lo cotidiano. Entonces lo que hablamos en esta exposición es sobre lo que ocurre a nuestro alrededor hablamos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Yo me expreso a través de unas lonas, yo creo que sé, porque es lo que veo en la calle habitualmente. La publicidad está alrededor de nosotros con su simbología y es lo que intento captar, la simbología, los símbolos, lo que es nuestros santos actuales, nuestros santos contemporáneos. Y entonces combinamos dos maneras de hacer distintas. Una que parte de alguna manera de la posmodernidad y lo mío que parte, como siempre, de una idea del romanticismo, de la modernidad. Y esto en realidad me ha adaptado a una manera de narrar pictórica contemporánea y esto son bodegones, prescindo del óleo y hago una representación de lo que observo en la cotidianidad contemporánea. ¡Asíbalo! ¡Azumar! ¡Suscríbete al canal!